Hola, ¿qué pasa a ti? Bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva redacción en Boosted Lemuel, mi gente, después del puto éxito de Mensajes Ficticios, que me lo he estado quemando, hermano, la verdad que bastante heavy, pues nuevo single, hermano, esta vez en Boosted, el más duro de la nueva DPR, me alegré un montón de haberlo traído, porque un puñado de gente, hermano, me dijo, hermano, qué descubrimiento, vaya temazo, no sé qué, hermano, la verdad que es que Mensajes Ficticios, Mensajes Ficticios ha sido un buen hit, eh, ha sido un buen hit, casi 300 mil visitas en un mes, poca broma, y nada, nuevo, nuevo single, a ver qué, lo que, no sé si traerá un nuevo swag o lo que sea, y ya está, estamos aquí trayendo a gente emergente, así que si apoyáis estos vídeos, pues yo os lo agradezco, hermano, porque son los que más apoyo necesitan, para que llegue más gente y más gente pueda descubrir a este artista, ya está, no me enrollo más, en Boosted Lemuel, official video, vamos a ver qué es lo que es. Por favor. Thank you. ¡Vale! No tiene nada que ver con Mensajes Ficticios, hermano, o sea, por lo menos el comienzo, ¿no? No tiene nada que ver con Mensajes Ficticios, hermano, como más y más, como más R&B, ¿no? Duro. Entonces dime que te crees, te hablo, que imposible te ver, ayer te vi, quiero otra vez, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tú me miras y siento que estamos tú y yo nada más. Hermano, te lo juro que me parece un chaval muy versátil, ¿eh? O sea, muy, muy versátil. Este como, ¿sabes? Este como el nuevo Asuaj, no me lo esperaba, pero para nada. Te voy a ir, ayer te vi, quiero otra vez, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tú me miras y siento que estamos tú y yo nada más. Vierta por las cosas lindas para ti, eso no es nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi hermano, está últimamente metiendo a la gente muchas barras de Bellingham, ¿eh? Poca broma, ¿eh? O sea, no es el primer artista que hace una barra de Bellingham. Creo que Ladio Carrión hizo hace poco una, ¿no? Y Anual creo que hizo también hace poco otra. Escúchame este cambio, ¿qué? ¿Qué pasó? Mami, dale posa para la foto de presidenta. Tú tienes mi voto como Bellingham de lejos. Yo te anoto, si tú eres un problema, baby, yo te soluciono que voy ando a fade out. Como te veo bien perfumado y tu boca es que yo te he descalcado. Te lo voy a dar right now, ya. Buena referencia ya te digo, Calderón. Mami, tú me borre esa carita, tiene un parecido un poco a right now. Esta noche mi mente está abierta para hacer cosas que nunca he hecho. A mí me gusta una cookie. Buena. Se ha tirado en un minuto de tema, tres swaps distintos, hermano, y todos con una entonación que flipa. Esto está como el pH que quiero en el aire, bien cerquita del techo. El estribillo tiene potencial, ¿eh? El estribillo es pegadizo con cojones. Muy guapa. Me gusta, hermano, que haya cambiado otra vez, ¿sabes? Porque te juro que el tema es súper dinámico. Pero yo, sabéis que no soy muy fan de la electrónica en los temas. No soy muy fan de la electrónica en los temas, la verdad. Pero a ver, vamos a ver cómo ha quedado. Ha quedado bien, hermano, porque no es el típico Psychotype producción, ¿sabes? No es el típico Polarista y Beat. Bien, bien, la verdad, bien, bien. Porque es como un recurso, ¿sabes? No tan quemado. Es un tema disco totalmente, ¿eh? Dios, qué guapa la chaqueta de Huff. Pues, hermano, me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Porque me esperaba por otro tema, así como mensajes ficticios, ¿sabes? El rollo... Si te funciona una cosa, pues la repitas un poco, ¿no? Es como lo normal. Pero ha sido como un tema totalmente distinto, hermano. Totalmente distinto. A mí es que el de mensajes ficticios me gustó como muchísimo. Este me lo tengo que escuchar unas cuantas veces más para ver qué es lo que es. Pero bastante duro y un estribillo, hermano, con muchos, muchos potenciales. Muy pegadizo. Muy, muy pegadizo. No sé, me ha gustado bastante. Este chaval, ¿sabes? Yo creo que va a ser un firme candidato a pegar el siguiente paso. A pegar, a hacer el siguiente escalón 100%. Ya está. Sabéis que a mí me gusta atraer gente que no esté tan pegada. Me gusta que conocáis nuevos artistas. Me gusta que descubráis nuevas músicas. Y ya está. Que apoyéis el vídeo. Que me dejéis un very good like. Que me comentéis qué os ha parecido. Y que estamos ya casi en 100k, hermano. Que puede que en este vídeo lleguemos a 100k suscriptores. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, hermano! ¡Qué pasada! Así que nada, mi gente. Lo he dicho. Suscribíos al canal de Lemuel. Suscribíos a mi canal. Dejadme un very good like. Un comentario. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Y nos vemos en el Infierno Festival. Este fin de... Mi gente. Sea bueno. Pasan cosas.